Bienvenidos a un nuevo episodio sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy. Hoy vamos a dirigirnos más allá de las montañas del fin del mundo, a un lugar desolado donde habitan los Dawithar, o como ellos mismos se hacen llamar los Zudkuldrathar, bien conocidos por todos como los Enanos del Caos en la lengua común. Corrompidos hace mucho con la llegada del Caos al mundo y adoradores del dios del Caos Hashut, el padre de la oscuridad, estos Enanos del Caos controlan un imperio en las tierras oscuras, donde explotan sus recursos naturales y comercian con pérdidas razas en su incesante búsqueda de esclavos. Para los Dawithar, es imposible determinar con certeza el momento exacto en el que esta estirpe de Enanos del Este se convirtió a las malévolas entidades que son los Enanos del Caos. Ni siquiera ellos mismos conocen todos los hechos relacionados con los oscuros tiempos de sus orígenes, salvo que fueron destruidos casi por completo, y que únicamente fue su obstinación por negarse a abandonar ante el horror innombrable y la muerte lo que los endureció, y lo que les dio a conocer a una nueva deidad patrona, Hashut, el padre de la oscuridad. La raza de los Enanos siempre ha sido más resistente a la magia que otras criaturas, y por lo tanto, posee una inusual resistencia al poder deformador del Caos, quizás un reflejo de la afamada cabezonería enana. Sin embargo, los Enanos que viven a la sombra de las montañas de los Lamentos sufrieron un lento pero inexorable proceso de mutación y cambio, y ahora su mente y sus cuerpos están retorcidos. A pesar de sus similitudes superficiales con los Enanos, son fácilmente distinguibles en los aspectos más importantes. Los Enanos del Caos poseen colmillos protuberantes que les dan una brutal apariencia de salvajismo, mientras que su piel es cenicienta y sus ojos rojizos. Muchos de ellos tienen cuernos que sobresalen desde su frente, y algunos tienen incluso pezuñas o cosas peores. Aunque tales mutaciones son raras entre los Enanos del Caos y más comunes entre los hechiceros y aquellos que tienen un contacto más directo con las energías del Caos. Los terribles cambios que la influencia del Caos ha provocado sobre los cuerpos de estos Enanos no son nada comparados con la transmutación que han sufrido sus duras mentes. Los tradicionales valores Enanos de obstinada determinación, artesanía e industria han sido retorcidos y convertidos en una perversa burla en sus corazones. Se volvieron despiadados, macabros y criaturas de frío corazón. Faltos de misericordia y consumidos por la necesidad de esclavizar a todos aquellos con los que entrasen en contacto. Y de esa necesidad nació su imperio. Año tras año, década tras década y siglo tras siglo, estos Enanos han crecido lentamente con maléficas intenciones y una monstruosa paciencia. Con el peso de los siglos, su cultura se ha visto tan retorcida como sus mentes a todos los niveles. Desde su lengua y su artesanía rúnica, a la escritura de sus clanes y su culto. Todo ello teñido por el caos y envenenado por su malicia, pero siguen siendo enanos en varios aspectos. Juramento y lealtad, rencor imparentesco sólidos como el hierro, pero la debilidad y la misericordia son defectos imperdonables que deben ser destruidos de forma despreciable. La hollante anarquía de los sacrificios y la rapaz locura de los humanos seguidores del caos, el descerebrado salvajismo de los hombres bestias y las laberínticas intrigas y viciosas agresiones de los skevens no son nada para ellos. En su lugar, han sido consumidos por una siniestra y fría crueldad, codicia y meticulosa brutalidad. La historia que les envuelve se trata de una saga de un magnífico y robusto pueblo cuya nobleza se vería convertida en cruda maldad, y aquellos obstinados que se negaron a morir serían conducidos hacia una amarga y oscura maldición. Existen muchas grandes historias sobre la creación de esta raza. La mayoría son contradictorias, y otras son mentiras absolutas. Pero una de ellas parece sobrevivir de entre todas las demás. De acuerdo con sus propias leyendas, poco después de la gran catástrofe, el viejo mundo estaba imbuido de magia, y de toda aquella energía liberada brotaron demonios y otras creaciones viles procedentes del reino del caos. Los altos elfos de Urzuan tuvieron el valor necesario para contener estas energías, pero el daño ya estaba hecho y el mundo cambió para siempre. Tras el suceso, los enanos experimentaron con la brujería, a pesar de su incapacidad innata para controlar los vientos de la magia. En vez de lanzar conjuros como los hechiceros elfos, se propusieron darles formas físicas y forjarlos como imágenes y símbolos denominados runas. Esto tuvo como efecto inmediato la creación de dos tendencias. Un grupo que pensó que este cambio les llevaría a la perdición, mientras que el otro ansió el poder que ofrecía. Las historias sobre los enanos del caos comienzan hace varios miles de años, durante la gran expansión de los enanos hacia el norte, mucho antes del ascenso de la raza del hombre. Los enanos se dirigieron hacia el norte desde sus hogares ancestrales en algún lugar de las tierras del sur. Exploraron aquellas tierras donde creían poder encontrar metales y gemas, tras el rastro de las firmes rocas que actualmente se conocen como las montañas del fin del mundo. Los enanos se extendieron por las montañas, siguiendo adelante empujados por su codicia de descubrir más secretos de rocas y metales. Durante un periodo de muchos cientos de años, excavaron pozos y construyeron asentamientos en las cavernas subterráneas. Llevaron sus minas hasta lo más profundo de las montañas y expandieron un reino subterráneo de poderosa ciudadelas fortificadas conectadas por incontables kilómetros de minas y caminos de transporte. Al final, en algún momento misterioso y distante del pasado, esta lenta pero continua expansión envió a un grupo de enanos desde la superficie de la alejada zona norte de las montañas del fin del mundo para adentrarse en las tierras oscuras, a las que bautizaron como Thorn Uthgul, o Tierra del Gran Cráneo. Allí se encontraron con una vasta e inhóspita meseta donde el aire era gélido y escaso, las rocas estériles y el polvo del suelo se levantaba como el viento que corría entre los huesos de antiguos muertos. El terreno estaba cubierto de fragmentos de obsidiana, mineral de hierro y muchos más minerales, pero la tierra y la roca tenían un color apagado y sucio. Parecía evidente que en aquel lugar anidaba una maldad antigua y poderosa, y esto hizo que muchos enanos consideraran que el lugar estaba maldito y se alejaron de allí mientras se retiraban hacia el sur para engrosar el número de los cada vez más abundantes enanos de las montañas del fin del mundo. Otros eligieron adentrarse y explorar en la dejana norsca, o emprender un viaje hacia el este y luego al sur en dirección a las ricas vetas descubiertas en las montañas de los lamentos. De todas formas, algunos de los más aventureros rechazaron la idea de frustrarse tan pronto y eligieron permanecer en la tierra del gran cráneo, seducidos por las riquezas que podían obtener en aquel páramo. Con el paso de los años, los enanos fueron enviando exploradores a los yermos, infestados de pieles verdes, en dirección a las montañas de los lamentos, para investigar sus abrazadores picos. Por el camino hallaron armas quebradas, antiguas máquinas de guerra y enormes pedazos de obsidiana, por no hablar de los peñascos en los que relucían abundantes vetas de oro. Cuando llegaron a las lejanas montañas, descubrieron que estaban llenas de gemas y metales preciosos. Construyeron una fortaleza en las tierras baldías a las que habían llamado llanura de Zarduk, y enviaron expediciones mineras para extraer los filones de las piedras. A pesar del desolador paisaje y de los vapores venenosos que emanaban de los siniestros picos, parecía que los enanos no se habían hecho bien acudiendo a aquel lugar, pues sus ganancias eran increíblemente cuantiosas. Al principio, aquellos linajes enanos mantuvieron fuertes lazos con los de su raza debido al parentesco y al comercio. Pero a medida que el mundo se oscurecía y seres repugnantes emergían de las profundidades para dividir el reino subterráneo de los enanos, el contacto con los alejados enanos se volvió errático y poco frecuente, mientras se centraban en su propia supervivencia y defensa. Sin embargo, pronto acontecería el gran desastre. El gran ojo del caos se abrió y proyectó su intensa oscuridad hacia el sur. Cuando las ofensivas de las hordas del caos descendieron de las regiones del norte para dividir el mundo, el contacto se perdió para siempre. En la vanguardia de sus ejércitos cabalgaban los Tong, los más depravados de todos los bárbaros del caos, y los enanos huyeron a sus fortines y fortalezas, y enviaron súplicas de ayuda a las fortalezas de sus parientes del sur, pero nunca la recibieron. Pronto la oscuridad cayó sobre ellos, aislándolos por completo. Los habitantes de las montañas del fin del mundo dieron por destruidos para siempre a la mayoría de esos reinos olvidados enanos, junto con sus parientes del este, dándoles por muertos mientras una ola de horror atenazaba las tierras. Los enanos del oeste no podían estar equivocados, pues los estragos del caos no destruyeron la robusta determinación de los enanos, sino que provocaron un terrible cambio en ellos. Solos y enfrentados a su propia extinción, los herreros rúnicos enanos afirmaron tener una posible solución, empleando técnicas mágicas que afirmaban haber dominado mediante el estudio de las propiedades antimágicas de la occidiana, emplearon el vacío en busca de ayuda. Esta vez sus plegarias fueron escuchadas, pero la ayuda que recibirían había de costarles muy cara. Los enanos no tenían tiempo de debatirlo, pues los ejércitos del caos estaban a punto de echar abajo sus puertas, por lo que no dudaron en aceptar el precio. Y entonces, o al menos así lo afirman los enanos del caos, Hashut, el padre de la oscuridad, rescató a sus nuevos hijos y los apartó de todo peligro. Lamentablemente volvieron a aumentar de número y restablecieron su poder y su oscura majestuosidad. Ahora, apenas reconocible si la comparamos a como había sido antes. Aunque diezmados, los enanos sobrevivieron, pero habían cambiado. Sus mentes y espíritus habían sido alterados, tal y como habían prometido. Los herreros rúnicos formaron el nuevo clero de su pueblo. Pronto, estos sacerdotes pugnaron por el control de su nueva sociedad, dominando a los demás enanos mediante su poderosa magia. Su primer mandato fue la construcción de la gran ciudad de Zar Nagarurn, la ciudad de fuego y desolación. En su centro erigieron una inmensa torre de obsidiana con forma de zigurat, y en su cúspide construyeron un gran altar consagrado a Hashut. Sin embargo, los enanos del caos, pues eso es lo que eran ya, comprendieron que eran demasiado pocos para conseguir todo lo que Hashut exigía de ellos. En primer lugar, esclavizaron a los pieles verdes nativos del lugar para que les ayudaran, pero demostraron ser muy traicioneros y poco fiables. Así, los hechiceros de enanos del caos experimentaron con sus esclavos pieles verdes y crearon una nueva especie de orcos, más fiables a los que llamaron orcos negros. Pero incluso estos resultaron ser demasiado obstinados e independientes. Cuando los orcos negros se revelaron, los enanos del caos evitaron su destrucción total gracias a la ayuda de los Hawk Goblins. De este modo, los enanos del caos se aliaron a regañadientes con las tribus de Hawk Goblins locales para poder continuar persiguiendo sus propósitos. Pero, aún contando con esta mano de obra adicional, los enanos del caos eran incapaces de completar su construcción sin esclavos. Para remediar esto, enviaron a los Hawk Goblins a atacar la carretera de la plata y regresar a Tharnagrún con suministros y víctimas. Pero ni siquiera esto bastó. Así, los enanos del caos empezaron a comerciar con los humanos salvajes del norte. Una relación que aún perdura a día de hoy. A cambios de esclavos, los enanos del caos trabajan en sus forjas fabricando artefactos nuevos y horribles para sus aliados humanos. Armaduras del caos, armas mágicas y terribles máquinas de guerra salen de las tierras oscuras y van a parar a manos de los ansiosos guerreros del caos. Entretanto, las forjas de los enanos del caos cubren la tierra con los densos humos nocivos que emiten las llamas de su caldero. Y, el repiteo de sus martillos solo es acallado por los alaridos de dolor y terror de aquellos condenados a tan maligno destino. Toda la estructura tiembla debido al incesante trabajo, mientras resuenan los gritos de los esclavos arrojados a los calderos de hierro fundido, ofrecidos como sacrificios para apaciguar a su hambriento dios. Se dice que los enanos del caos son criaturas irremediablemente amalvadas y amargadas que no se preocupan en absoluto por las vidas de aquellos a los que dirigen en la reconstrucción de su gran ciudad, Mingol Zarnagrun, la ciudad de fuego y desolación y la lenta expansión de su poder e influencia sobre el mundo. Para lograr este fin, los ejércitos de los enanos del caos recorren las tierras oscuras y los reinos mortales más lejanos en busca de esclavos para llenar la ciudad y trabajar en los profundos pozos que la rodean bajo tierra y para ofrecer sacrificios en los fuegos de los ornos a Hasgut, su oscuro dios. El imperio ha llegado a abarcar la llanura de Zarduk y la cual está plagada de abrasadores fuegos volcánicos y en cuyo corazón se sitúa Zarnagrun. Como un negro y ceber, su verdadero alcance no se encuentra por encima de sus ziggurat acorazados y los templos de los cuales brotan llamas, sino a incontables kilómetros iluminados por el magma bajo su superficie, donde se encuentran cavernosas cámaras y abovedadas minas por las cuales resuenan los llantos de los esclavos torturados y el resonar de los martillos en las inescrutables diabólicas forjas. A muchos kilómetros a la redonda, la llanura de Zarduk ha escumbido a las manas de los enanos del caos. Se encuentra atestada de cicatrices por las vastas minas abiertas, furiosos ríos de magma, dunas de ceniza y estancadas charcas de espuma amarilla y sangrienta y nociva con tóxicos corrompidos junto a las fortificaciones y puestos de vigilancia por todo el paso por el cual incontables esclavos transportan los minerales y saquean para alimentar cada ciudad hambrienta de los enanos del caos. Han alzado ciudadelas fortificadas y torreones más allá del corazón de la llanura de Zarduk para establecer su dominio a través de las amplias y peligrosas tierras oscuras, aunque ninguna fuerza, ni siquiera una tal brutal como la de los enanos del caos puede reclamar la completa soberanía de esos vastos reinos malditos de cambiantes desiertos de ceniza infestados de monstruos. En los bordes de las tierras oscuras, los puestos de avanzada y las torretas de vigilancia de negro hierro de los enanos del caos se extienden hasta la gran desolación de Argor y la línea costera del mar del terror hacia el sur y el paso elevado hacia el norte, mientras Uth Kulak, el trono de cráneos, el asiento que los ancestrales enanos mantuvieron antes de la llegada de los tiempos del caos, todavía está poblado por un extraño lugar lleno de secretos, y el bullicio provocado por los estibadores esclavos y los atraques de barcos que esconden una antigua ciudad pecaminosa, que es poco más que una tumba fuertemente guarnecida. Los prohibidos niveles inferiores de Uth Kulak son esquivados incluso por sus propios amos, y ser castigado a las profundidades es un castigo reservado para los violadores de juramentos y los blasfemos como el peor destino que los enanos del caos pueden otorgar. Lo cierto es que la maléfica inventiva que los herreros demoníacos demuestran tener en la materia dice mucho de los horrores que se pueden encontrar allí. Los planes de los enanos del caos son el resultado de intrincados trabajos creados por su maligna inteligencia. Profunda paranoia y fría crueldad, no saben la necesidad de ver el mundo consumido por la furia en un despiado intento de aplastarlos a todos, para simplemente desmoronarse y derrochar recursos, como así lo hicieron en el pasado multitudes de merodeadores humanos y huestes de salvajes pieles verdes. En lugar de eso, reagrupan sus fuerzas lentamente y extraen de las tierras oscuras el valioso mineral que contiene en abundancia. Se aventuran hacia otras regiones en las que capturar esclavos, pero también para castigar a aquellos que podrían oponersele resistencia directamente, o someter a cualquier criatura o fuerza que pudiera aumentar su poder en las tierras oscuras antes de que se conviertan en una amenaza. También forman expediciones a tierras más lejanas, aunque de forma menos habitual, en busca de extraños pillajes cuyo valor ha visto reflejado en los juegos de los altares de Hushuk. Vengar a enfrentas o simplemente para poner a prueba cruelmente sus armas contra los poderes del mundo. Como resultado de su política, muchos de los enanos del caos son, en el mejor de los casos, una oscura leyenda, una verdad que ellos mismos han tenido la desgracia de conocer. Los dominios de los enanos del caos son de lenta expansión. Han sido tallados por la mano de obra esclava hasta convertir en un reino las tierras más yermas concedibles, y los sueños de conquista de sus amos están cargados de sangriento odio y amarga perseverancia. Se ven animados cuando resuelven satisfactoriamente sus planes tras siglos de maldiciones, y tal vez pasen incluso milenios hasta que un día todo el mundo yazca bajo un plan en el que los enanos del caos se encuentren victoriosos sin resistencia alguna, salvo de sus encogidos esclavos y de las cenizas de los muertos. Un lento preparar que algún día caerá sobre el resto de las razas del mundo. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo sobre la historia general de Warhammer Fantasy. Muchas gracias por oírme y nos vemos en el próximo día.